Hola, antes de todo, un saludo y bueno, aquí estamos en las pistas de circulación vial de Benalmádena. Benalmádena pues tiene estas pistas, un circuito para enseñar a todos los niños por el tema de patinete, tema de bicicleta, etc, etc, etc. Pues ellos tienen sus pistas y les diría a todos los ayuntamientos de toda España y de todo el mundo que hicieran lo que han hecho aquí en Benalmádena, unas pistas especialmente para enseñar desde chicos a todos los niños y niñas. Nada, un saludito y ya sabéis, a seguir para adelante. Venga, hasta luego.